La canción a tus pies O no hay lugar más alto Está en la tonalidad de la mayor Y tiene para su primera parte Los acordes de la mayor Y mi mayor A tus pies Arde mi corazón Ya tiene para la siguiente parte Más sostenido menor Y re mayor A tus pies Entrego lo que soy Hacemos un re siete Y pasamos a la mayor Y mi Entonces a la mayor y mi mayor Entonces aquí re siete Es el lugar De mi seguridad Fua sostenido menor y re mayor Donde nadie Me puede Señalar Ahora hay un precoro Para la primera parte Entonces tiene re mayor Mi mayor Mi mayor Fua sostenido menor Y mi mayor Te perdonaste Y hoy me postrona Adorarte Ya pasamos entonces al coro Que sería La mayor Re mayor Re mayor Re mayor Mi mayor Fua sostenido menor Y la mayor No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Se repite Más alto Más grande Estar a tus pies Besar a tus pies Besar a tus pies Hay un puente Que sería entonces re mayor Mi mayor La mayor Mi mayor Y fa sostenido Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Para un final Para el final re mayor Y aquí permaneceré La canción Bendito sea el Señor O Padre del Cielo Te adoramos Está en la tonalidad De la mayor Tiene entonces En la estructura Los acordes de la mayor Es muy importante Copiar esa estructura La mayor Si menor Re mayor Mi menor La mayor La siete Volvemos a La mayor Si menor Re mayor Mi menor Y la mayor Para el coro sería entonces Mi La Do sostenido menor Y fa sostenido menor Re Mi menor Mi mayor Y la Mi mayor Aquí Y fa sostenido menor Para el final Re Mi Y la Padre del Cielo La mayor Te adoramos Si menor Re mayor Re mayor Alzamos Hoy tu honor Mi mayor En alto Que tu pueblo Se establezca En alabanza Re mayor Que tu pueblo De paz Declare tu poder Otra vez la misma secuencia Re Mi Mi Y la Ya para el coro Sería entonces Bendito sea Jesús Dios Poderoso Dice Mi mayor La Do sostenido menor Y fa sostenido menor Quien fue Quien es Y quien Vendrá Aquí dice Re Mi Y la Aquí ya dice Entonces Podríamos hacer Quien fue Quien es Y quien Vendrá Bendito sea Jesús Se repite otra vez Do sostenido Fa sostenido menor Final por siempre Re Raras Y de esa manera Se concluye La canción Ahora me gustaría Trabajar una estructura Que es muy importante La manera Como se trabaja El arpegio Identificar los bajos La canción A el alto Y sublime Está en la tonalidad De la mayor Y tiene entonces A el alto Y sublime Si menor que habita La eternidad Y su nombre Re mayor Es el santo De Israel Mi mayor Al que habita La mayor En las alturas Y en Si menor La santidad Y con el Quebrantado Re mayor Y humilde De espíritu De espíritu Mi mayor Hay un precoro Que involucra Fa sostenido Y re mayor Luego fa sostenido Re mayor Y mi mayor Para hacer vivir El espíritu Humilde Y para vivir Irrificar El corazón Quebrantado Ahí se Entonces estuvo Esta parte Para hacer vivir Fa sostenido menor El espíritu Humilde Y para vivificar Fa sostenido menor Otra vez El corazón Quebrantado Re Y mi mayor Ahora se trabaja Lo que sería El coro Si a la gloria La mayor Honor Mi mayor Alabanza Re mayor Y Poder A mi mayor Aunque al que reina La mayor Por los siglos Mi mayor Re mayor Y su nombre Santo es Y hacemos mi Re Mi Y la Ahora Algo que hay que identificar Para trabajar bien La estructura De estas canciones Serían los bajos El bajo De la mayor Está en la quinta cuerda Al aire Y se trabaja De una manera Muy bien Para pasar A si menor Que está En la En el segundo Traste Quinta cuerda Quinta Cuarta cuerda Al aire Para el bajo Del acorde De re mayor Y para el bajo De mi mayor Está en la sexta cuerda Al aire Se repite entonces Quinta cuerda Al aire La mayor Segundo traste Quinta cuerda Cuarta cuerda Al aire Y sexta cuerda Al aire Sigue fa Sostenido Menor Aquí Es esta cuerda Segundo traste Al aire 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 Al aire